¿Estás grabando ya o no? Pues yo me cago en su puta madre, Eduardo he venido aquí a hacer la movida esa de mierda grabate Edu El legado de Tibu Y bueno, primero hay que decir los nominados la primera es mi queridísima prima Luli Pyruli, Lucía Bizán que te vas a tener que bañar porque no fue suficiente el despertar de ayer y te va a venir bien el fresquito ahora para las cachuelas de anoche después voy a nominar a Alejandro Fernández Cacho Mierda, Cacho Carne Cacho Cárnico porque sinceramente confiamos en que nos traigas algo bueno de Valladolid en este vídeo de mierda y por último voy a nominar a Marina Álvarez por dejar de ser mi BF y para que lo haga y si no me paga una cenita así que vamos allá sé que estáis pensando todos que me voy a bañar con la camiseta del Depor para celebrar el ascenso pero en realidad me ha dejado el bañador Vireya Belmonte así que voy a estrenarlo y nada allá vamos ya 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 ya